Me encuentro con Sergio Fogganini, arquero del Club Barcelona. ¿Cómo estás, Sergio? Muy bien, muchas gracias. ¿Y a usted? Bien, bien. Comentanos cómo fue el partido durante este día. Fue sencillo, pero siempre hay que mantener la humildad y saber que mi equipo dio un gran esfuerzo para ganar. Hemos pasado, gracias a Dios, a la siguiente fase, que es la semifinal, y todavía no sabemos con qué equipo nos va a tocar. Es una etapa muy dura. La preparación es importante. ¿Cómo se preparan ustedes durante la semana? La verdad, entrenamos dos días, que son miércoles y viernes, y tratamos de analizar al otro equipo y saber cómo salen desde el arco y todas esas cosas para nosotros ya estarnos adelantados. ¿Unas palabras de aliento para tus compañeros? Siempre meterle ganas y siempre con humildad, porque la humildad es todo. Muchas gracias. Nosotros, en nombre de Fútbol Connect, te agradecemos por la entrevista. Éxitos. Muchísimas gracias a ustedes. Muchísimas gracias a ustedes.